General, general, pues usted dormí tranquilo. Hace cuatro horas, en el fortín Alfonso XIII, se recibió un ataque del marvito pillo manigüero y su rerto mambí, el pillo bardell. Pero un emboscado le disparó a un andaná que lo hizo puré de tarco. Cayó el desgraciado, pero cuando íbamos a perforarlo con la bayoneta, el animal de su caballo, ese parmiche, se lo llevó a la manigua. ¡Ostras! Bueno, ya es algo. Hemos confirmado y reafirmado que está en las lomas de Guayabito de Artotí. Sopla. Pero, ¿quién se mete a buscarlo allí? Nosotros mismos lo buscamos, General Resople. Nos da unos cuantos pesitos más por tratarse de despidio. Y nosotros mismos lo hacemos, papilla, vaya. A ver, mijito, toma cardito para que se caliente la barriguita. ¿Cómo andan mis soldados? Bien, llámese. Y yo me voy, Comay. Adiós. ¡Muchacho! Palmiche, nos vamos. Tú te quedas ahí hasta que te pongas bien. Y no te muevas de ahí, ¿eh? Ja, 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 ja. Mi niña, baja a la casa de abajo y pide un poco de sal. Buena, doña. Dicen a Mercedes que le mande un poco de sal para los heridos. ¡Alto, ¿quién va? Cuba libre. Cuba libre, cupadre. ¡Huyan! ¡Los contra guerrilleros, ya me ceden! Se doblan el sombrero. Pasense pasar por mambices. Acabaron con todo. ¡Desgraciado! Esos son los rayadillos. Mercenario criminal y asesino al servicio del enemigo. Por un peso al día. Esa gente viene a matar a los heridos. Eso habría que verlo. ¡Palmiche! Los heridos graves. Se me esconden bien. ¡Vamos! Están cerquita. Con las ganas que les tengo a esos heridos. Ya chiquitico que se nos escapó. ¡Cahapá! Ha, 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 ha. ¡Ai! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Aaay! ¡Paco! ¡Jugo! ¡Espidio! ¡Espidio, Barnet! ¡Espidio, Barnet! ¿Quién llamaba Elpidio, Barnet? ¡Este que está aquí atrás! ¡Aaay! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora tiene que estar a la vida, Comay. Esa gente va a seguir viniendo. ¡Bueno! ¡Que nos busquen, coronel! ¡Bien! ¡Hasta la vista, compatriota! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, compadre! ¡Machacho! ¡Párate ahí, condenado, que tú estás herido! ¡Adiós, bisbol te encontré! ¡Adiós, sinigual! ¡Cuidás con huyos que no te vayas a espantar! ¡Mi combate! ¡Calés, Beimé! ¡ utilise, Handy voleurfa, maldito...! ¡No la viven! ¡A las malas el pecho siempre da! ¡Eh, no creen nadie! ¡ini en esto, ni en lo otro! ¡No al de más allá! Él no cree nadie a la hora de buscar la libertad.